La alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, y el concejal de Barrios y Servicios, Javier Rojas, han visitado esta mañana las obras de lo que en breve será una nueva zona de aparcamiento en Quinta Julia, frente a la estación de autobuses con capacidad para 120 vehículos, en la que se han invertido unos 30.000 euros y que de momento es provisional. Yo creo que es una noticia buena para todos, sobre todo para el comercio de Aranda, que nos demanda plazas de aparcamiento, que se habían destruido tantas, y este parking, además, el coste prácticamente es nulo para el ayuntamiento, simplemente la inversión es de unos 30.000 euros que estaba ya previsto, pero lo que es el coste de la superficie, yo creo que tenemos que agradecérselo a la firma PH, que nos ha dejado este terreno en tanto en cuanto no se urbanice todo lo que es el plan de esta zona de Aranda, entonces, mientras la Junta de Castilla y León no remate la urbanización de este sector de Aranda, pues tendremos este parking, que yo creo que va a ser un desahogo importante para todos los que nos visitan y para todos los que se acercan al hospital y demás. Está previsto que el aparcamiento se ponga en marcha la próxima semana, lo que supondrá más plazas para todos aquellos que vengan a visitarnos con motivo de nuestras fiestas patronales. La zona se encuentra muy próxima a una pasarela, por lo que ya existe una escalera para dar acceso a la misma. Todavía está pendiente la señalización del aparcamiento, que tiene el único acceso para vehículos por la calle Ruperta Baralla. En este sentido se está pensando en otras actuaciones, como por ejemplo la adquisición de un solar próximo para paliar la falta de aparcamientos.